Que se vea, que se vea Cuidadito, cuidadito nada más Ea, ea Cuidadito con el novio nada más Recuerden que tiene que ir de luna de miel Y no lo queremos mandar lastimado Ea, ea Que se vea, que se vea Cuidado nada más No vamos, vayamos a lastimar al novio Venga, venga Esos aplausos por favor No se oye para los festejados esta noche Esos fuertes aplausos Nomás cuidadito, cuidadito Con el novio no lo mayuguen tanto Déjenlo, déjenlo Oye Déjenlo bien hoy para su luna de miel por favor Más rápido, más rápido Ahí viene más rápido Ea, ea, ea Que se vea, que se vea Más rápido, más rápido Así, así, así A ver, un grito de los caballeros esta noche Un grito para el novio Uy Ya se cansaron Qué poco aguanta Bueno, o sea, parece que ya se cansaron hasta ahí nada más No pueden ser, caballeros Se aguantaron más las mujeres Más rápido, ¿qué pasó? Y sí, se lo ganaron Se lo ganaron a pulso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como qu fácil, no puede ser No puede ser Gracias.